Canal Son las doce Son las doce Y solo quedan los recuerdos de esta noche No aguanto esta soledad Son las doce Dar tus besos, las caricias, dando roces Desear su voluntad Si ya no sientes lo que sentías Si no me amas, ¿cómo lo hacías? Si ahora me hablas de hipocresía Soy un buen perdedor Si no me llaman, ni me contestas Si ahora me odias y me detestas Si voy a hablar claro, eso no me afecta Soy un buen perdedor Si, si, si no Seré un buen perdedor Si, si, si no Seré un buen perdedor Si ya no me quieres, eso no me afecta Deja las mentiras y las indirectas También fallaste, no eres perfecta Para recordarte, la noche siempre está Pero si no quieres, tampoco te obligo Total, tu pasado se encuentra conmigo Si ahora me ves como tu enemigo Por mí te perdono, amándote sigo Vuela, que aunque me quede sin aliento No morirá lo que yo siento Siempre estará ese sentimiento Lo juro, no miento Vuela, que aunque me quede sin aliento No morirá lo que yo siento Siempre estará ese sentimiento Junto lo juro, no miento Si, si, si no Seré un buen perdedor Si, si, si no Seré un buen perdedor Y tu, si, 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 si De la NASA